Hola, hola Hola, hola familias, hola amigos Muy, pero muy buen mediodía Bienvenidos, aquí comienza Levantame esto, levanta, levanta, a ver Ya Cómo se nota que están acá en el programa, ¿no? Tenemos la visita de Gregorio La gente de Zapiro Negro, Marcelo El Chino de Amores El estudio está colmado y vamos a tener ya una panorámica Está la gente de Ricardo El fotógrafo, Ricardito Leiva Están ya los cumbieros Tenemos la visita de Geise, tenemos un programa ¿Cómo le va mi amigo Alberto Vázquez? ¿Cómo estás Gustavo? Muchas gracias nuevamente por esta invitación Excelente Nunca recuerdo cuándo lo invito yo, pero bueno Los dos viernes Sea usted muy, pero bienvenido ¿Cómo le va? ¿Bien? Excelente ¿Cómo tuvo su semana? Muy lindo Me dijeron que de mudanza Estamos en eso Sabe todo Qué programa que tenemos hoy, ¿no? Muy lindo, muchos invitados El estudio está muy lleno Miren, es una cosa impresionante Vamos a saludar al equipo Dale Lo tengo por así En la pecera mayor Al musicalizador number one Al número uno Al señor Esteban Torres ¿Cómo le va a dar? Esteban ¿Cómo le va a dar? Hola, rey Bueno, escuchá Y lo tengo al número uno Bájeme la música Sin él no somos nada No, sin él no somos nada Quiero que lo mostremos Mostralo, mostralo, mostralo En la pecera Estamos en las manos de él Sí Es Andrés Zapata Si no la gana ¡Le empata! Arriba la música ¿Cómo le va Andrés? ¿Cómo anda amigo mío? Un lujito rey Buen mediodía Buen mediodía para todos Me dijeron que usted anda muy bien Acá estamos, mirá, mirá Nos mostramos acá, mirá Hola Ahí está Hola, hola Qué equipo ¿Hay un jugador de mate en la pecera? Sí Se fue Se fue ¿Dónde está? No, salió corriendo, te digo Anda Javier Medellín La asistente de los cumbieros Sí, sí, sí Bueno, bienvenidos todo el mundo Bienvenidos La veo a Anto también detrás de cámara, ¿no? Sí En la producción ¿Qué está haciendo? Produce, produce Vamos a echar la línea de contacto ¿Me han llevado el teléfono? Sí, ahí se lo entregamos Te digo que ya te podés comunicar con nosotros A través del 341-6211-128 Esto es para los artistas que han venido hoy Los tengo ya en vista, sí Bueno, mirá Tenemos un montón de fotos Tenemos imágenes de lo que ha pasado en La Española Con la presencia de Dama Gratis El DIPI Lo que pasó en el Teatro Broadway Con el amigo Daniel Sánchez Chanchi Con Marquito Castelo de Caniche Con Uriel Lozano Tenemos fotos Fotos Cientos y cientos y cientos de fotos Que tenemos aquí Así que bueno Pero tenemos una apertura musical Es la banda del momento Siempre lo sigo para nosotros Pero hoy más que nunca ¿No es cierto, Alberto? Hoy más que nunca En todos los medios nacionales Es impresionante Lo que hacían los portales Lo que han sido las noticieros nacionales Con respecto al tema del conflicto Que por suerte lo veníamos adelantando Y lo veníamos adelantando Y bueno Llegó Y explotó El conflicto denominado Palmeras Cumbieros Víctor Andrés Rodríguez Marcos Máximo Camino Rubén Cachodeca Algunos de todo esto Va a tener que Bueno, porque bueno Totalmente Sí, sí, bueno Está, está Asesina es asesina Bueno, tenemos una apertura Así que ya la gente Se empieza a comunicar Tenemos teléfono en pantalla Y Alberto Te lo recuerdas ya Dale 341-6-211-128 Arrancamos con la música De ellos Bienvenidos al Yo del Rey Con un fuerte aplauso Los Cumbieros De Santa Fe Allí yo vi tu foto en la heladera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra al alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y con mucho amor María Rosa y José Medina Lo recuerdan los Cumbieros La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me haces que me haces Y siento que me hablas cada día Y en abril se dan las flores Reí porque me amaste con todo tu ser Y es una mezcla que me agarra al alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen sentir que hoy llamas por la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no Excelente, excelente, excelente Se quedan con nosotros Qué tema, éxito a las plataformas digitales Confieso, arrancamos con los cumbieros Y nos vamos rápidamente al teléfono de Alberto Vázquez 341, 6, 211, 128 Agradecemos al amigo Pimpi de Casiano Casa A Marcelo Maciel que están mirando el programa Marcela Rosenberg que nos manda fotos Gracias Rey, cuánto más tiempo en la pantalla Carlitos de Pérez Hola familia, cómo le va Rey Fantástico, un saludo para toda la producción El programa como siempre, mil puntos Fronteras, dice por acá Gabriela que nos manda fotos Muchas gracias familia Frontera ¿Qué más tenemos? A ver, hola, me llamo Ángel Un saludo, soy de Barrio Alviar Fantástico el programa, no nos perdemos nunca El yo, el Rey, Daniela Guzmán Desde Máximo Paz Claro, porque estamos en Canal 2 Cooperativo Regional de Máximo Paz Así que fantástico Muchas gracias a la gente de Canal 2 Al amigo Iván Figueroa Al amigo Pato Galetti A ver, Silvia y Cacho Ana de Barrio Ludueña Gracias Rey No podemos reproducir los audios Y ya te recordamos sobre las redes sociales Hola Rey, soy Ezequiel Mosqueda Miramos todos los domingos en familia Gracias por pasar nuestras fotos Escuchá Alberto Sí La red social, el canal Cómo nos suscribimos, vamos Nos podés encontrar en todas las redes sociales Facebook, Instagram y en Youtube Como el Show del Rey Se vienen los regalos al programa Es impresionante Me voy a quedar, me voy al living Me voy al living Bueno Levantes esa cortina Levantes esa cortina Para ti amor Mirá, el éxito es indiscutible El éxito Estuvieron hace 15 días en nuestro programa Dice, queremos volver ¿Quién tenemos? Y son mis amigos Por acá tengo una por acá Mis amigos, los número uno Amigo Fernando, querido Bienvenido Ahí está, vamos Bienvenido Rey, muy buen Mediodía ¿Cómo le vas? ¿Bien? ¿Volvieron? ¿Volvieron? Muy bien, muy bien Volvimos Volvimos acá con muchas novedades Bien Estamos acá Contanos la experiencia vivida En la última visita de ustedes Y espectacular Porque la verdad Llamó un montón la gente Ya nos tiene acostumbrados Tanto la radio Como bueno Ahora en el programa de televisión Bien Nos llama mucho la gente Le quiero decir una cosa ¿Se han sumado con la empresa A acompañar el programa? Por supuesto Gracias A toda la gente de GIC Bueno, ¿qué trajimos? Vamos, vamos a mostrar a la gente Atención porque vamos a regalar A partir de este momento Vamos a pasar un teléfono Lo tenemos en pantalla Alberto te lo va a recordar Antes que hable Fernando El contacto para ganarse Esta promoción, Alberto Dale 341-602-68-77 Repetímelo una vez más ¿Los primeros cuántos son? 10 Los primeros 10 televidentes Que ya se comuniquen Por WhatsApp Llamada a este número Que repite mi amigo Alberto Dale 341-602-68-77 ¿Qué les vamos a entregar? 10 carpetitas bonificadas Bien 10 carpetitas 100% bonificadas Cuota fija En pesos Sin banco Y te llevas el utilitario Te llevas un autito De alta gama Te llevas un gol Un palio Lo que vos quieras Te llevas 10 carpetas bonificadas Sin banco Como escuchaste Sin banco Cuota fija en pesos Cuota fija en pesos ¿Con DNI? Solamente con el DNI Impresionante Impresionante Bueno Contale un poco La repercusión de la empresa ¿Cómo está la empresa Que sé que no para de crecer GIC Auto en Rosario Con diferentes sucursales? Tres sucursales en Rosario Tres sucursales en Rosario Santiago del Estero Próximamente a abrir Casilda San Nicolás Que ya está todo programado Paraná Mendoza Neuquén Vamos a estar en todos lados Fernando Una pregunta Autos de qué modelo A qué modelo Autos desde el 2000 A cero kilómetro Bien Totalmente seleccionados Totalmente seleccionados Y hoy venimos con una promoción En utilitarios Dos por uno Qué bien Muy bien Dos por uno simple Ingresa uno Y el amigo El primo El tío La pareja Totalmente bonificado La primer cuota Recordale tu teléfono Porque el teléfono Es acá Acá El teléfono Atención televidentes Hay diez promociones Diez carpetas Que las tenemos acá En nuestra mesa de trabajo Los primeros diez que llamen Se las llevan Contalo Tres cuarenta y uno Característica de Rosario Seiscientos dos Sesenta y ocho Setenta y siete Aparte Vamos a cualquier parte Porque salís en todos lados Sí, sí A Dios gracias Así que Me llamás del interior De la provincia Vamos Me llamás Lo escuchás Se ve por flow esto, ¿no? Sí, señor Por flow Si se ve por flow Podemos ir a donde quieras Tierra del Fuego ¿Ah, sí? Sí, por supuesto Tú sabes que me contaban Tomando un café esta semana Con Fernando De que fue tan grande La experiencia Que ha llamado gente De todas partes De todas partes De todo el interior De todo el interior Es más, me vieron En Cipoletti Que yo soy de allá ¿Ah, sí? Sí, sí, por flow Pero vos Estamos regalando las promos Estamos regalando las promos De GIC Una empresa que te entrega Un auto usado Totalmente seleccionado Con garantía Solamente la financiación La realizás Con el DNI Y en cuotas fijas En cuotas fijas Y lo más importante Y lo más importante Sin bancos Sin bancos Sin bancos Sin bancos Tenés que ir solamente A las sucursales A asesorarte un poquito Tenemos dos sucursales Acá en Rosario Una de moto Que no la nombro Pero tenemos una de moto Porque hoy quiero venir Por los autos Bien, bien Una en calle Rondó 549 Zona norte De la ciudad de Rosario Y otra en la zona sur Que es Necochea 3161 Bueno, rapidito Por favor En esta parte del programa Los primeros 10 televidentes Se ganan las promos De GIC Te llevas el auto Con el DNI Cuotas fijas Impresionante Alberto Esto Muy bueno Muy bueno La repercusión Que tuvimos a lo largo De la semana En las emisoras Y en las redes sociales Preguntando Y pidiendo Tu número telefónico Fernando Increíble Bueno Y más Le digo Esta empresa Está garantizada Tiene sucursales En todo el país Y acá en Rosario Con dos direcciones Muy pero muy bien puestas Así Tiene un gran equipo Además que dice Tiene un gran equipo Se ve impresionante Cómo te atienden La facilidad Y bueno Toda la gente Se va conforme Y feliz de la vida Por supuesto Esa es la idea Trabajar en equipo Que es lo primero Que priorizamos El trabajo en equipo Bueno Escuchame Ahí está Póngala en la mano Así Ahí Lo llamás a Fernando El teléfono Te lo recuerda Mi amigo Alberto Vázquez Dale Ya mismo 341 602 68 77 ¿Cómo la pasan Bien? Perfecto ¿No atienden bien? Nos atienden bien Nos atienden bien Acá me dijeron que atienden muy bien A la gente muy bien Mirá está toda la gente Zafiro Negro Trae cámara Está mi amigo Ricardo Cueva El fotógrafo César y Jonathan Nuestros cámaras Realmente un equipo Bueno Quiero que sigan volviendo al programa El miércoles volvemos El miércoles volvemos ¿Vuelve? Volvemos Volvemos Bien Bien Así seguimos regalando Regalando Las empresas son únicas Bueno gracias Fer Gracias a ustedes Rependime tu teléfono 341 Característica de Rosario 602 68 77 Cuidame la corona Te la cuido Y gracias Fernando Muchos Gracias Ay Dios santo Que programa Que ritmo que tiene Voy a leerle algunos mensajes más Gracias a la familia Mosqueda Como te decíamos Santa Fe presente Rey Silvio y Cacho Te miramos todos los fines de semana Gracias por existir Gracias por tanta buena onda César Hernández Ana de Barrio Ludoña Te dije Fernando Peralta De Santa Fe Mucha gente nos sigue Por la aplicación Flow 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 Que es exclusiva de Cablevisión Estamos en todo el territorio De la provincia Y en todo el país Que agradecer mucho A las autoridades de Canal 7 Somos Rosario Marcelo Negri querido Gracias por tanto aguante Gracias Y por supuesto Muy pronto Ya esperando la grilla nueva Porque el programa va a estar Sábados y domingo En la pantalla Canal 7 Somos Rosario Que bueno La verdad que sí Muy bueno Tenemos un resumen De lo que Después vamos a pasar Tengo el resumen Las imágenes de Lo que pasó con Damas Gratis Con el DIPI Opa Chanchi en el teatro Uriel Lozano Caniche Pero no sé que ¿Cuánto? ¿Qué tenemos ahora Alberto Vázquez? Te cuento que nos han venido A visitar una academia Desde Arroyo Seco El swing De Luciano Y Maricel Cumbia cruzada En el show del rey Adelante amigo Director Llévatelo Dale A ver Ahí estamos Comenzamos con la academia El swing De Luciano Y Maricel Cumbia Cumbia Con el gitano Y su banda Hoy te vi pasar Después de cuánto tiempo Ya no estás igual Fui cambiada Tú estás Desde que te conocí Tú pasabas con él Te reías de mí Y no sabías qué hacer Y te enredaste a mí Y no engañaste a él Villa Gobernador Gámez San Nicolás Y San Lorenzo Allá vamos Caíte en mi trampa Besaste mi cuerpo Y a la aroma de mi amor Tú te aferraste Tú lo tomaste como un fuego Él te brindó un mundo entero Y a tu lado sería feliz Si no con él Si no por mí Para todas las traidoras Que me hicieron sufrir Que me hicieron sufrir Y todo pagó Hoy te vi pasar Después de cuánto tiempo Después de cuánto tiempo Ya no estás igual Fui cambiada Tú estás Desde que te conocí Tú pasabas con él Te reías de mí Y no sabías qué hacer Y te enredaste a mí Y no engañaste a él Para adelante Para adelante Acá llegamos Acá llegamos Tú lo tomaste a mí Tú lo tomaste como un fuego Él te brindó un mundo entero Que a tu lado Seré feliz Si no por él Si no por él Si no por mí ¡Bien! ¡Bien! Muy bien Fantástico Extraordinario Bueno, mirá Ya se vieron los cumbieros nuevamente Se viene con el tema Que ha sido polémica En todo el país Con el tema asesina Y por supuesto Se vienen las imágenes Se viene también La presencia del amigo Ricardo Leiva Vamos a contar a la gente Que nos visita Mucha gente en el estudio Hay una imagen Que el director Está tirando del estudio Pero bueno Hay mucha gente También están los amigos De Zafiro Negro Está el amigo Marcelo El Chino de Amore Cantante de la banda Está el amigo Gregorio Mosqueda También animador De Zafiro Negro Que esperemos tenerlo En el programa, ¿no? Sí, por supuesto Están invitados A vos te gusta mucho Zafiro A mí me encanta Zafiro Negro Exactamente Ya se vienen los cumbieros Espectacular Como siempre Se vienen, como decía Con el tema polémico Se viene con asesina Que es de autoría Del señor Víctor Andrés El Tolo Rodríguez Creador de asesina Bueno Que el tema que Ha sido la polémica ¿Vos has leído algo Alberto? Hemos leído todos los portales En los medios nacionales Están reclamando El derecho de autor Nada más que eso ¿Qué tanto? Parece que Camino todavía no escuchó nada Parece que no Que ha hecho oídos sordos No sé Exactamente Che, estuvimos en San Lorenzo En el teatro primero Voy a comprarme unas botas Levante, levante, levante Ahí va Para el camino que me lleva hasta tu casa Ese camino siempre está lleno de piedras Y perros viejos que me ladran Ahí se hace falta dinero No se falta dinero No se falta dinero No se falta dinero Venga para acá Escucha Estuvimos en el teatro Broadway Chanchi El día jueves 30 Creo que fue de junio Con invitados Si tenemos imágenes Para acompañar este momento Yo se vi en los cumbieros Por supuesto Un teatro espectacular Fuimos con el amigo Sergio Bollé Que es empresario de la ciudad de Rosario Titular de Década Que fue el empresario El que presentó a Chanchi En la apertura Y por supuesto La presencia después de Duriel Que vino a acompañar Duriel lo quiere mucho Ahí tenemos imágenes Buenas cosas lindas Dejalo ahí Bendito su lado Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Y el viento Todos mis días que te... Bueno, además de Chanchi Con una sala realmente colmada Tercer teatro El tercer teatro Yo recuerdo hace muchos años Fuimos un poco Los impulsores De su primer teatro Broadway Bueno, ahí aparecía el chino Hablamos con Uriel Que también hacía poco tiempo Había realizado un nuevo teatro En este caso en Rosario Con el teatro El Círculo Con novedades Y la novedad es que va a venir Con su hijo aquí Con su hijo que cante Queremos traerlo al Joe del Rey Y también pasó por el escenario Del Broadway El amigo Marcos Castelo Bueno, caninche Chanchi tuvo unas palabras De elogio hacia Marcos Estorinada Le habló con el corazón Le habló Le agradeció tanto Tanto a Chanchi En ese momento Que realmente se emocionó Marcos Tipo muy bueno Marcos Muy buena persona Muy buena persona Realmente un tipo que Cualquier banda lo puede llamar Cualquier banda lo puede solicitar Para alguna Cualquier cosa Y Marcos tiene el teléfono Siempre abierto Más allá que es senador En la política Senador de Capital No ha dejado Uno de los amores grandes Que tiene Que la música Vino a acompañar El día jueves 30 A Daniel Sánchez Chanchi En este teatro Broadway Bueno Y también el repaso De las cámaras Del Joe del Rey Anduvieron además Por San Lorenzo Bueno San Lorenzo La Española La Espa Multievento La Espa Que justamente Anoche Se presentaban Los Cumbieros La Grupera La Banda El Toro Blanco Y además La Presencia De Los Chicos Siempre Verdes Pero el fin de semana Anterior estuvimos Con el Dippy Papá El Dippy Va a ser política No habló de política No habló de nadie No habló de nada Animó con los clásicos Eso sí Me pareció un recital Para la gente Que pagó la entrada Un poco acortado ¿No? ¿Ah sí? Sí Empecé que 20 minutos Para venir a Buenos Aires A tocar 20 minutos Oye Quedaste en Buenos Aires Claro Me parece ¿No? Pero bueno Era la gira que tenía el Dippy Ahí estaba animando Animando la noche de la EFA Y ahí nomás pegadito El Rey del Teclado Que lo vi bajando Los instrumentos En un momento Al señor Pablo Lescano Que trajo una segunda voz No es la hermana esa ¿Ah no? No es la hermana Ah pero qué bonita que es ¿Cómo? Qué bonita que es Ustedes se fijan todos Hay que hablar de Pablo Lescano ¿Verdad? El Rey del Teclado Mucha gente Mucha pero mucha gente El Multimental Española La imagen de este fin de semana Lo he vivido con Los Cumbieros La Grupera Los Chicos de Siempre Verde Y también la banda de Toro Blanco La tendremos ya El próximo semana Quiero agradecer mucho A Carlos Sicolini A Jesús Sicolini A toda la familia Sicolini Nos tocó presentar esas bandas Realmente en un trabajo En la madrugada Y muchas gracias Sigue los éxitos de Venga por acá Sigue los éxitos de Multimental Española Bien Felicitaciones Bueno Vamos a continuar con la música En nuestro estudio En este programa Y por supuesto Vamos a decirle Que este es el tema Que hace muchos años Tuvimos la suerte De acompañar la difusión Del tema del principio Del principio En la ciudad de Rosario Cuando nos entregaba el mano Yo recuerdo Cuando el toro Nos entregaba el mano Su principio El principio de los cumbieros Se convertía En los cumbieros de Santa Fe Todo lo venía de trabajar El Víctor Andrés Rodríguez En muchas bandas Y nos daba un compacto Con dos, tres temas de difusión Entre esos temas Sí De muchos años atrás Sí, sí Estaba hablando de un CD Y 12 años En esos temas Este tema El tema que hoy habla el país Que le pertenece Y siempre lo hemos dicho Canta en el show del rey Asesina Los cumbieros De Santa Fe Eso Y llenó Y asesina Los cumbieros De Santa Fe Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ya no te enamores Deja que te llore Antes de que tu corazón Te moré No te asesina 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 Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Aquí está mi amigo mi compadre del alma que lo adoro y están los número uno los cumbieros de Santa Fe, bienvenido amigo Hugo bienvenido, fuerte el aplauso muchas gracias muchas gracias, gracias Rey gracias por venir amigo por favor, es una obligación para mí estar acá la verdad que bueno, siempre muy cómodo, agradecido con vos la difusión de todos estos años para los cumbieros de Santa Fe la verdad que ha sido espectacular la difusión, justamente le hemos arrancado con estos temas, asesinos justamente, esto más o menos un poco más de 11 años casi 12 años que justamente, bueno la historia la hemos contado tantas veces pero de venir con algo que no sabía que iba a pasar que no sabíamos que esta canción iba a terminar donde termina, pero bueno, más que por otra cosa, por necesidad y por ganas de armar un grupo que gracias a Dios me toca tener hoy con mucho trabajo, y con mucho trabajo, siempre desde que arrancamos, el primer día nunca dejamos de trabajar por supuesto, dame suerte acasamelo lo cambiamos vamos a cambiar arrímese sin miedo estamos en vivo en este programa realmente extraordinario bueno, no puedo obviar no puedo obviar preguntarte en estos días la repercusión justamente con el tema asesino, ¿no? que te pertenece ya sabemos sí, sí, bueno otra de las cosas que no sabíamos donde íbamos a terminar uno siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera siempre se trató de hablar de persona a persona ya que justamente conocía a la otra gente que hace esta canción y bueno, nada no se pudo no me hicieron caso no me escucharon y se tomó el caso por vía legal pero bueno la verdad que las cosas por ahí se distorsionan un poco y se va donde la gente lo quiere llevar nosotros no queremos la verdad hacerle líos a nadie sino que nos dejen trabajar con nuestras cosas de nada y no, ni te reconozcan lo que te corresponde no, bueno, sí, por supuesto yo creo que no es solamente algo que me corresponde a mí sino también a mi grupo y a mi familia que es la que me banca y se levanta todos los días conmigo yo creo que no estamos pidiendo nada, nada no, no, no lo justo es justo tiene que ser así yo lo he dicho todo la verdad es la que va a triunfar la verdad es la que va a triunfar un camino más largo va a triunfar bueno, esto hemos dicho la noticia ha sido de parte de estudios jurídicos que acompaña creo que es Pablo Bosque y asociados claro, él es el encargado en realidad de salir a hablar yo de hablar un poco sí, bueno, bueno mejor, mejor porque él lo sabe explicar mejor bueno, se embargaron en colectivo a los palmeras esto es la noticia que todo el país habla así que bueno compadre nosotros seguimos disfrutando es verdad que viniste con un estreno hoy acá, ven venimos con un estreno sí, sí ¿cómo se llama el estreno? es la manzanita una canción nueva pronto a salir estrenamos acá y por supuesto la tiene el rey también bueno nos quedamos un rato nos vamos a ir a la primera pausa del programa se viene Ricardo Leiva Alberto, recordame porque nos quedaron más promociones me dejó Fernando más carpetas aún podemos regalarte o te podés ganar una carpeta de promoción de 6G Autos a través de teléfono mirá 341-602-68-77 no te vayas ya volvemos hay más cumbieros Santa Fe hay más academias de cumbia cruzada esto todavía va para largo ya volvemos dale, dale aberturas lagos ventas por mayor fábrica de aberturas en chapa y aluminio estándar y a medida logística propia a todo el país Ovidio Lagos 3.916-0341-525-4390 Rosario Santa Fe Somos Nexus una empresa de limpieza que se dedica al bienestar del higiene de consorcios instituciones públicas y privadas comercios, colegios y empresas para todo el gran rosario conoce más de nuestros servicios en www.serviciosnexus.com.ar y en las redes sociales contacto al 3413-552327 Nexus soluciones eficientes ¿te cansaste de caminar? ¿de hacer colas? ¿de ir apretado en el colectivo? ¿querés tener tu cero kilómetro? ¿qué estás esperando? obtené tu fiat cero kilómetro de la manera más fácil con descuentos y bonificaciones ¿ah no me crees? escuchá suscribite solo con tu DNI sin bancos de por medio cuota sin interés directo de fábrica y ahora también te financiamos el gasto de retiro llamarnos al 3416-365311 o envíanos un whatsapp con la palabra fiat pagás una cuota y pedís el auto y si dejaste de pagar un plan te ayudamos a recuperarlo tené ya tu fiat cero kilómetro llamanos o envíanos un whatsapp con la palabra fiat al 3416-365311 envía fiat al 3416-365311 ¡ah! me olvidaba también tomamos tu usado envía si usted quiere tener la delicia total da Rubén Vicente hay que llegar si usted quiere tener la delicia total da Rubén Vicente hay que llegar Rubén Vicente donde va la gente Avenida Provincias Unidas 659 Rosario Tulio Toledo Estilista Unisex estamos en Constitución 1152 Rosario podés encontrarnos en Instagram como Tulio Toledo 123 Tulio Toledo peluquería y solarium las mejores camas solares verticales horizontales y faciales Tulio Toledo peluquería y solarium aberturas lagos ventas por mayor fábrica de aberturas en chapa y aluminio estándar y a medida logística propia a todo el país Ovidio Lagos 3916-0341-525-4390 Rosario Santa Fe no intentes disimular se nota que has llorado déjalo ya en paz no quiero que sufras más él ya no vuelve a tu lado no quiero verte llorar déjalo ya en el pasado él vive muy feliz ya no se acuerda de ti de nuevo se ha enamorado tú vives enamorada de él él por ti no siente nada no lo ves deja ya de soñar con lo que no puede ser y vive tu realidad maldito amor maldito amor corazón destrozado por mucho que llores ya no vuelve a tu lado deja de sufrir todo lo pasado la vida es así tú tienes que superarlo maldito amor corazón destrozado por mucho que llores ya no vuelve a tu lado deja de sufrir todo lo pasado la vida es así tú tienes que superarlo eres muy joven mujer tú tienes que ser valiente todo ha llegado a su fin ella se ha reído de ti maldita sea tu suerte no quiero verte llorar déjalo ya en el pasado él vive muy feliz ella no se acuerda de ti de nuevo se ha enamorado tú vives enamorada de él él por ti no siente nada no lo ves no lo ves deja ya de soñar con lo que no puede ser y vive tu realidad maldito amor corazón destrozado muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan en nuestro programa la semana que viene subamos a G y C Autos y hablando de empresas Alberto Vázquez mira quien tenemos aquí los número uno te cuento que Aberturas Lagos tiene más de 20 años de experiencia en la fábrica de aberturas estándar y de aluminio y están en Comidio Lagos 3.916 exactamente gracias Fabián Fernández y Lucrecia todo el equipo de esta gran fábrica de aberturas que realmente tiene un prestigio con envíos a todo el interior del país en fabricación de aberturas chapa aluminio estándar a medida y además te brindan la mejor puerta frente con chapa doble 18 milímetros una seguridad con reja y con doble cerradura así que compras en Aberturas Lagos Ovidio Lagos 3.916 de la ciudad de Rosario vamos a continuar con mucha cumbia ¿no? seguimos y lo vamos a hacer con la gente de Arroyo Seco porque estamos disfrutando la academia el swing de Luciano y Maricel adelante excelente subele volumen mi amor te suena si tú supieras vida mía lo que siento cuando me miras yo comienzo a caer si tú supieras que me muero por tu cuerpo y tu cintura y tu cintura a mí me hace enloquecer por eso quiero más no te arrepentirás esta noche quiero una oportunidad y ahora y ahora ven aquí quiero verte bailar suelta tu cuerpo y solo déjate llevar por eso sube el volumen que la cumbia no se siente quiero que bailes conmigo mami no te suelte quiero pegarme a tu cuerpo y rozar toda tu piel baila como quieras solo déjate querer por eso subele el volumen que la cumbia no se siente quiero que bailes conmigo mami no te suelte quiero amarte quiero ver desnodar toda tu piel ven aquí y entrégate mujer suelta si tú supieras vida mía lo que siento cuando me miras yo comienzo a caer si tú supieras que me muero por tu cuerpo y tu cintura a mí me hace enloquecer por eso quiero más no te arrepentirás esta noche quiero una oportunidad y ahora ven aquí quiero verte bailar suelta tu cuerpo y solo déjate llevar por eso subele el volumen que la cumbia no se siente quiero que bailes conmigo mami no te suelte quiero ver cambiar tu cuerpo y rozar toda tu piel baila como quieras solo déjate querer por eso subele el volumen que la cumbia no se siente pero que bailes conmigo mami no te sueltes quiero amarte quiero verte desnodar dar tu piel ven aquí y entrégate mujer serán fuertes aplausos señoras y señores la academia que nos visita la academia de cumbia cruzada gracias al swing de luciano y maricel de arroyo seco vamos a continuar rápidamente miren la foto que llega hola rey yo y Fernando Peralta era de Casinda ahora vivo en Santa Fe capital te seguimos a través de la aplicación flow realizaciones por Alejandra de Mario Alviar Fernando Peralta también de Santa Fe Ramón y Noemí del camping mis amigos toda la vida Ramón y Noemí bueno tenemos visitas además así es sí sí tenemos una gran visita bueno realmente nos gustaría tratar de tener más tiempo bueno pero es el tiempo que tenemos y tratamos de hacer un abanico de cosas con empresas con músicos con novedades y nos queda todavía el segmento de fotos que la tenemos preparada lo que pasa que es toda cuestión de tiempo me voy al living puede ser vamos a recibir el trabajo social el trabajo social la gente que en los barrios se ocupa de dar una mano a otras personas señores y señores recibo un gran amigo se llama Ricardo Leiva querido Ricardo bienvenido bienvenido tome asiento tome asiento prende el micrófono bueno Ricardo bienvenido buenas tardes por mediodía buenas tardes Rey y gracias por la invitación bueno Ricardo Leiva contale rápidamente a la gente Ricardo quién es Ricardo Leiva dónde está Ricardo Leiva y qué lleva adelante Ricardo Leiva bueno primero Ricardo Leiva muchos lo conocen por el REFU el REFU bueno soy de la zona zona oeste va a crecer de septiembre somos un grupo de chicas chicos abuelas jóvenes nosotros nos decimos que somos unos locos lindos que estamos junto a la gente trabajamos para la gente y por la gente la última acción que han hecho a través de la agrupación Rosario todos por Rosario en los barrios que han hecho mira gracias a Dios estando todos juntos pudimos hacer muchas actividades una de las actividades que fue algo espectacular fue para el primero de mayo hicimos el gran locro en el territorio hemos repartido más de mil raciones de locro después bueno hemos hecho hemos hecho con algunos artistas hemos hecho siendo a varios lugares entregando alimentos lo último que han hecho lo último que hicimos fue que bueno que gracias a vos gracias a tu programa hemos hemos juntado mucha mucha ropa que fue donada la semana pasada la hemos donado en el barrio Estela Mari ¿se calcula para cuánta gente más o menos pudieron donar ropa? y mira con la mano del corazón y una alegría que uno tiene nosotros le calculamos que más de más de mil personas le hemos dado junto a eso le hemos dado un chocolate a otro a otro barrio que es el barrio La Bombacha le hemos dado un alimento calentito también junto con la entidad de ropa y bueno y haciendo esto lo social también estamos haciendo algo que un sueño que tiene toda la agrupación nosotros hace más de 15 años que venimos haciendo el gran día del niño por el tema de la pandemia no se ha hecho y bueno y ahora estamos haciendo que hemos firmado un contrato con un artista muy importante un artista que los chicos de nuestra zona ¿cuándo más o menos puede ser el festival? ¿para cuándo? nosotros el día del niño lo vamos a hacer el 13 de agosto lo vamos a hacer a donde nació el comedor Papi Leiva que es en Martínez de Estrada y Sanche Gloria en Rosario este artista va a venir exclusivamente a Rosario un artista que bueno sale por los canales de aire de Buenos Aires y a través de eso estamos haciendo muchos esfuerzos estamos haciendo rifas estamos haciendo almuerzos vamos a ver una cosa me están diciendo a la producción si podemos invitarte con imágenes de todo lo que ustedes han hecho si como no tenemos nuestra costumbre siempre porque acá participa la gente te doy un ejemplo acá está Gregorio para que tenga una idea Zafiro Negro has colaborado comprando rifas que hemos hecho para el día del niño mucha gente y bueno y nosotros tenemos la costumbre de que aquel vecino que nos dona una ropa y una zapatilla publicar todo tenemos videos tenemos fotos vamos a traer todas las imágenes de lo que hace esta gente que es un trabajo maravilloso han entrado comida hasta en el patio de la madera recientemente acompañando lo que hemos dicho la semana pasada con Germán Andrés te agradezco la visita amigo Ricardo todo lo que es cámara todo lo que es nuestra programa nuestro programa es radio a disposición de todo lo que hace socialmente por la gente de los barrios bueno gracias a vos Gustavo por invitarme y bueno a disposición yo también nosotros donde el canal lo necesite vamos a estar ahí fuerte el aplauso el trabajo social ahí nos va el trabajo social presente en nuestro programa vamos a continuar señoras y señores esto no se detiene nos queda poco tiempo teléfono de pantalla rápidamente Alberto Vázquez vamos 341-6211-128 bueno estamos preparando otra vez la academia contanos que es lo que se puede venir ahora antes de mostrarlo Alberto te voy a comentar que viene un gran amigo que nos ha sorprendido a todos porque él es profesor de folclore es de Arroyo Seco se llama Francisco Martínez más conocido como Pancho él el 24 de julio en la el Club Sociedad Italiana de Arroyo Seco va a estar haciendo un gran evento Francisco Martínez ha participado en distintas certamen a nivel nacional y es un gran amigo y lo vas a ver lo que baila hace radio televisión de todo completo completo Pancho Martínez señoras y señores continúa rápidamente cumbia Pancho Martínez mira esto dale esto es Bernal Narváez hay mujer y el cuento como es es historias al revés tú lo sabes y yo también hay mujer dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú esa boquita la besé y yo ese cuerpito lo toqué y yo esa gatita la domé y yo con lo que tengo yo yo esa boquita la besé y yo esa boquita la besé y yo esa gatita la domé y yo con lo que tengo yo 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 es que tú eres una diabla disfrazada de angelita te toman una foto y tú sabes que estás bien rica y siempre con tus amigas viviendo la película con loco ni yo como otra con la tienda y tú como asesina siempre te activas moviendo las caderas de abajo y arriba bebiendo con los pibes en cualquier esquina y con la jarra activa me encanta ese acento que enamora y ese meneo tan bonito cuando bailas con este cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga que tiemble 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 mueve esa nalga ahora que tiemble que tiemble que tiemble que tiemble mueve esa nalga ahora que tiemble ay mujer dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú Diablita pero de alta gama en la que va Sacrita de día, de ablita, de noche, le gusta la cumbia, le gusta el derroche Si te deja esa tacarra, te metiza, te domina, te devora y te lo vas a hacer en el coche Andar el coche Guarda Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Que tiemble, que tiemble, que tiemble ¡Muy bien! Vamos Francisco, querido, bienvenido a gente a Rososeco Por supuesto con todas las pilas, viste que todo el mundo puede bailar cumbia cruzada Fuerte, fuerte ese aplauso Bien Pancho Nos queda poco tiempo, rápido, rápido, rápido Bueno, recordame por última vez el teléfono amigo Alberto Vázquez, dale, a ver 341-6211-628 Quiero decir a la gente que nos quedó el segmento de fotos Que el director los tiene, porque tiene la foto, toda foto Bueno, por falta de tiempo, seguramente la semana que viene Andrés, querido Vamos a sacar, tenemos agendadas muchísimas, pero muchísimas Ahí está, mirá, un segmento que realmente queremos mostrar Mirá, tenemos fotos de todos ustedes, familias, los chicos, las vacaciones, los almuerzos Queremos agradecer de todo corazón esto, porque es un éxito que hacemos entre todos Redes sociales, suscribiste al canal, te lo dice Alberto, vamos Ya te podés comunicar a través del 341-6211-128 y nos podés seguir en las redes sociales Por el show del rey nos encontrás Va a haber premios para todos los que se suscriban a nuestro canal Así es, ya tenés que enviarnos nombre completo, fundamental Muy bien, queremos agradecer a la gente de Geise Auto, nos estamos despidiendo con los cumbieros Con el éxito, nuevo éxito, La Manzanita Quiero agradecer también a todo el equipo de La Pecera Gracias Esteban Torre, amigo, eh Gracias, eh Gracias a vos, Ray, gracias, la pasamos genial Gracias, director querido, amigo Zapata Andrés, número uno Gracias, eh Un placer, un placer ser convocado Gracias a todo el equipo, gracias Alberto, eh Muchas gracias a vos Realmente el tiempo, gracias a las visitas, gracias Gregorio, Marcelo el Chino de Amores Ricardito Cueva, el fotógrafo Tendremos imágenes también de la fiesta del día, viernes 8, fiesta que realizó La Todos Pasan, la TP, la Reina y la Bonita Falta de tiempo, nos tenemos que despedir Nos vamos Hasta dentro de 7 días, familias, muchas gracias Nuevo éxito, Los Cumbieros, La Manzanita Chau, 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 chau Y nuevamente Los Cumbieros De Santa Fe Adiós La reactiva mientras mueve su manzana Redondita la colita bien parada Su pelo negro, la morocha se desata Baila traca, traca, cuando vuelve se desarma Solo quiero que le dea su perreo Más me gusta y yo por ella desespero Que hermosa locura me provoca esa cintura Hermosa si la ves, la diosa del mundo entero Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito, bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Baila traca, 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 yo la quiero comer Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito, bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Se desata y se desarma todo, ella va a romper Su manzanita, manzana, manzanita La mueve en la pista, hasta el piso ella le da Su manzanita, manzana, manzanita La mueve y me excita, la quiero yo probar La reactiva mientras mueve su manzana Redondita la colita bien parada Su pelo negro la morocha se desata Baila traca, traca, cuando mueve se desarma Solo quiero que le dé a su perreo Más me gusta y yo por ella desespero Hermosa locura me provoca esa cintura Hermosa si la ves, la diosa del mundo entero Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito, bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Baila traca, 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 yo la quiero comer Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito Bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Se desata y se desarma, todo ella va a romper Su manzanita, manzana, manzanita La mueve y la pista, hasta el piso ella le da Su manzanita, manzana, manzanita La mueve y me excita, la quiero yo probar Y lo baila Boris, Margarita y Magnolia Rodríguez Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito, bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Baila traca, 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 yo la quiero comer Y que bum bum, su manzana, que bum bum, que suavecito, bien suave ya le da Y que bum bum, que bonita esa mujer Se desata y se desarma, todo ella va a romper Su manzanita, manzana, manzanita La mueve y la pista, hasta el piso ella le da Su manzanita, manzana, manzanita La mueve y me excita, la quiero yo probar